Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos al IV Congreso Internacional Virtual Bioimágenes Fardín. Soy el licenciado Oscar Sartorio, egresado de la Universidad Nacional de Asunción en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, FASEN, para la carrera de Licenciatura en Radiología e Imagenología. En la oportunidad les traigo el tema que fuera mi defensa de proyecto para recibirme en la mencionada carrera. Prevalencia de la ginecomastia en pacientes que acudieron al servicio de mamografía del Hospital Materno Infantil San Pablo entre los años 2014-2019. A modo de introducción podemos decir que la ginecomastia es básicamente el crecimiento normal de la glándula mamaria en pacientes masculinos. En general, la ginecomastia produce incomodidad y vergüenza en los hombres debido a que es anormal, lo cual hace que la consulta con el médico especialista no se realice de manera temprana. En la adolescencia, los jóvenes comienzan con los problemas cuando se ven expuestos a situaciones donde se requiere desvestirse o sacarse la camisa, como por ejemplo en las escuelas, al hacer deportes, en las playas, donde por lo general son víctimas de la burla de sus amigos. El crecimiento de la mamá en el varón varía desde un pequeño disco glandular palpable sobre la placa areolar hasta mamas tan desarrolladas simulando a las de una mujer adolescente. Las mamás en el hombre deben tener un diámetro aproximado de entre 2 a 3 centímetros. Si son producidas por una enfermedad, generalmente son bilaterales, pero si son ocasionadas por una lesión, tumor o cáncer, son de manera unilateral. Con este trabajo, tuve como objetivo general exponer la prevalencia de la ginecomastia en pacientes que acudieron al servicio de mamografía del hospital materno infantil entre los años ya mencionados. También tuve objetivos específicos, los cuales fueron calcular el crecimiento porcentual de la población masculina que acudió al servicio de mamografía. Categorizar los rangos de edad de la población mencionada. Establecer el rol del profesional radiólogo dentro del servicio de mamografía. Distinguir los tipos de ginecomastia y explicar la implicancia de la pseudoginecomastia. En consecuencia, y gracias al considerable aumento de pacientes varones y su concurrencia al servicio de mamografía, se pretende mostrar el porqué de la mencionada situación. Así también dejar antecedentes numéricos y porcentuales relacionados al rango de edad, incidencia mayoritaria según zona geográfica y otros datos que de seguro redundarán en un mejor entendimiento de una patología muy frecuente últimamente, pero que hasta podríamos considerarla como un tabú hoy en día en nuestra sociedad. Entrando en tema, ¿qué es la ginecomastia? La ginecomastia es un aumento del tamaño de la mamá del varón por un desequilibrio en los niveles hormonales que también pueden ser un síntoma de ciertas patologías. Se produce por una proliferación benigna del tejido glandular mamario. Su causa es un desequilibrio entre los efectos estimuladores de los estrógenos y los efectos inhibidores de los andrógenos en el tejido mamario, cuando los primeros se incrementan o los segundos descienden. En su evaluación debe considerarse la etiología, el tiempo de evolución, las características de la areola y el tipo de ginecomastia. Teniendo en cuenta esta última parte, lo dividimos en cuatro grupos o grados. El grado 1, teniendo en cuenta que es un pequeño aumento de volumen mamario visible sin piel redundante. El grado 2, que a su vez se divide en A y B, siendo el primero un moderado aumento de volumen mamario sin piel redundante. El grado 2B, un moderado aumento de volumen mamario con piel redundante. Y el grado 3, un severo aumento del volumen mamario con piel redundante, como mencionamos antes, simulando ya prácticamente a la mama femenina. Sus síntomas, tejidos de las glándulas mamarias hinchado, dolor con la palpación en la mama, los factores de riesgo asociados, la adolescencia, la edad adulta avanzada, el uso de andrógenos o esteroides anabólicos y determinadas afecciones, entre las que podemos citar enfermedades renales, hepáticas, enfermedades en las tiroides, tumores activos hormonalmente o síndrome de Klinefelter. Etiológica y didácticamente, las ginecomastias son agrupadas en cuatro grandes grupos, valga la redundancia. Fisiológicas, patológicas, farmacológicas e idiopáticas, siendo estas últimas las más frecuentes. El riesgo asociado de cáncer de mama es del 1% en hombres. No se ha detectado una mayor incidencia de cáncer de mama en hombres con ginecomastia en relación al resto de la población masculina, salvo en pacientes con síndrome de Klinefelter. En este grupo, el riesgo de presentar un cáncer de mama es 60 veces mayor, con una incidencia de aproximadamente 1 en 400 a 1 en 1,000 pacientes. No puedo dejar de mencionar que las incidencias básicas utilizadas en pacientes masculinos son las mismas que utilizamos con pacientes femeninos o femeninas. Dos cráneo caudales y dos medios oblicuolaterales. ¿Las diferencias entre la ginecomastia y la pseudoginecomastia? La ginecomastia se caracteriza por tejido glandular en el pecho, mientras que la pseudoginecomastia por tejido graso. La pseudoginecomastia se produce en personas obesas o con sobrepeso. La ginecomastia, por otra parte, es común en personas con desequilibrios hormonales, enfermedades congénitas, etc. La pseudoginecomastia se encuentra entre hombres mayores por su tendencia al sobrepeso. La ginecomastia se da más en niños, ya llegando a la edad, a la pubertad, en personas que beben demasiado y en las que abusan con drogas. La pseudoginecomastia se trata mediante ejercicios y dieta para deshacerse del exceso de grasa. Y la ginecomastia, con terapias hormonales o la extirpación quirúrgica. El instrumento utilizado para la recaudación de datos en este trabajo fue el protocolo de mamografía proporcionado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de nuestro país. En este cuadro de distribución porcentual, demuestro la incidencia de la ginecomastia centrándose más que nada en el departamento central. Del mismo modo, en este cuadro de rango de edad, puedo demostrar que entre los 15 y 25 años, los pacientes varones sufren de esta afección. Teniendo en cuenta los datos tomados en el servicio de mamografía del Hospital Materno Infantil San Pablo y los análisis de los mismos, podemos decir que la prevalencia de la afección estudiada va en aumento año tras año, a consecuencia de factores que fácilmente pueden ser controlados. Una consulta pronta con el especialista del área, es decir, el médico mastólogo, es de suma importancia para el cuidado o el mejor diagnóstico y tratamiento más certero para el paciente. A modo de recomendaciones, instar a los padres a tener un control sobre sus hijos e inculcar en ellos los conocimientos sobre los riesgos del consumo de anabólicos, solo por una necesidad estética, haciéndoles ver la drástica consecuencia que todo esto pudiera acarrear. Es decir, como vimos en el cuadro de rango de edad entre los 15 y 25 años, los jóvenes son más propensos a asistir a los gimnasios, muchos de ellos con instructores que no están capacitados en el uso o consumo de estos esteroides o anabólicos. Y ellos, con el único fin de obtener masa muscular de manera más rápida, consumen estos productos de manera indiscriminada. Resaltar lo importante y valiosa que es la intervención del profesional radiólogo, dando al médico una imagen clara, gracias a una técnica correcta y con las proyecciones necesarias, a fin de que el mismo pueda valorar con exactitud la afección del paciente. Este es el protocolo que nos brinda el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para el manejo de nuestros pacientes en los servicios del área pública. Este es el mamógrafo con el cual en esos años contábamos en el Hospital Materno Infantil San Pablo, que es un mamógrafo analógico. Ya a estas alturas ya se cuenta con un mamógrafo digital, por suerte. Bien, acá en estas imágenes les muestro un paciente que como pueden darse cuenta, es un varón bien cuidado, delgado, que tiene actividad física. Bueno, acá pueden notar fácilmente una ginecomastia bilateral con una mayor pronunciación en el lado derecho. Con estas imágenes vuelvo a recalcar la importancia de los conocimientos radiológicos con los que cuenta un técnico mamografista. En la obtención de una imagen que en la primera de arriba ustedes pueden ver fácilmente que es una imagen radiopaca, no muy clara, bueno, definitivamente no se ve absolutamente nada, pero teniendo los conocimientos para poder obtener de nuevo una imagen más certera, podemos ya obtener otra del mismo paciente en donde ya sí podemos visualizar microcalcificaciones. Como para ir finalizando, les dejo aquí parte de la bibliografía utilizada en la realización de este trabajo. Y no quiero despedirme sin antes dejarle esta pequeña reflexión. La fuerza que tienes dentro de ti te hará alcanzar todo lo que puedas soñar. Sin más que agregar, una vez más agradezco a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de escucharme y a la organización de la Fardit por tenerme en cuenta para participar de este gran evento. Gracias y hasta una próxima oportunidad.